El turismo de Colombia vive un momento especial, un momento de gran dinamismo y expectativa, un momento en el que necesitamos mostrar lo que tenemos y queremos contar lo que sucede, que ofrecemos un país diverso en el que se viven experiencias únicas, como sacadas de una novela de ficción, donde la realidad se engrandece con la imaginación y la magia. Y es que hoy el país es el centro de todas las miradas, es una nueva Colombia, más atractiva, más interesante, más encantadora. Por eso hoy evolucionamos a una nueva etapa en la producción de nuestro turismo. En Colombia la magia brota en todas partes, en sus calles coloniales colmadas de historias de amores y piratas, en sus montañas nevadas que se alzan desde las orillas del mar Caribe, en sus dos océanos prolíficos en especies migratorias, en su selva profunda sin caminos trazados, y en las ciudades y pueblos donde lo maravilloso se vive como si fuera natural. Porque Colombia es realismo mágico. Así que óiganlo bien turistas del mundo, si lo que buscan son lugares de extraordinaria belleza, animados por la cordialidad de gente tan alegre como los colores del carnaval. Si quieren conocer desiertos poblados de leyendas, sierras nevadas llenas de viejas mitologías, jardines inmemoriales de dioses de piedra, fábricas de agua, lagunas de oro. Si lo que buscan es un destino fascinante, rico en experiencias mágicas, únicas, llenas de historias y de momentos inolvidables para llevar en el corazón. Si buscan todo esto y mucho más, la respuesta es Colombia.